Música 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 Lo que pedí era específicamente el momento donde estoy, no hay problema, lo pueden situar, ahí tuvimos una situación que no va pero no importa, vamos a ubicarlo por favor. Agradezco a toda la gente que está en sintonía, yo estoy muy pendiente de la situación sanitaria, tenemos dos temas, tenemos el tema electoral, todo lo que ha sido el proceso electoral y tenemos el tema de la situación sanitaria que yo creo que es muy importante que no perdamos de vista eso, que estemos sobre la situación sanitaria. Hay una comunicación que yo mandaba que es alemán y se llama, si lo pueden ubicar, voy a pedirle porque él nos muestra la forma de cómo se está contando. Quiero decirles, en el Distrito Nacional, en la Junta Electoral del Distrito Nacional, no sabemos lo que está ocurriendo. Comenzaron a contar y esa noche contaron creo que el 52, 53% de los votos, al otro día contaron un poquito más. La noche primero 52, aumentaron 57 al otro día y desde entonces, es decir, tenemos tres días con un 1% o más del conteo. Es decir, que se ha atrasado, se cerró, se limitó, se baja lento. Eso es lo que estoy conociendo por parte de la campaña de José Horacio. Como ustedes saben, José Horacio es candidato a diputado y digamos que rompe un esquema tradicional que aquí los diputados son prácticamente adhido porque es la cúpula política de sus partidos que deciden la posición en la que le colocan y después esa es la posición que decide quién gana y quién pierde. Y por eso muchos de los diputados son parientes de los dirigentes altos políticos. Es muy difícil casi, si usted es independiente, granjearse un puesto. Tiene que ser con mucho esfuerzo y a base de mucha popularidad. Porque la cúpula política decide, definitivamente decide, cómo es que se procede en esas actas. No tiene mucho que ver ni con el trabajo político ni con el mérito. Puede coincidir de que sea una persona que tenga talento y demás, pero ha tenido todas las oportunidades. Que ese es uno de los desafíos que tienen los partidos políticos. Y de los cuales en el programa que hice junto a Carolina y Patricia, hablaba Patricia de preguntarse de la oportunidad que tienen todos los que son parte de un partido de participar. Me parece que ese es uno de los aspectos que tienen que tener una revisión. Entonces José Horacio rompe todo eso. José Horacio viene de un partido pequeño. El partido tiene peor desempeño que él que es el candidato. Y ha sido con aportes ciudadanos, con aportes de la gente rindiendo cuentas y hablando de buena política. José Horacio ha sido un partícipe de todos los procesos que hemos visto. De la marcha verde, luchar por el 4%, conseguir que en este país se dé un paso hacia la justicia, hacer impunidad, marcha verde. En todos los procesos hay estado José Horacio. Es una persona, es un dirigente joven, discreto, de buen talante, de buen hacer. Y sobre todo, yo creo que lo que más emociona de su candidatura es el grupo de jóvenes que han estado trabajando, que ellos le llaman guardianes de la democracia. Según lo que tengo entendido, es como si jugaran al cansancio. Pasan las horas y las horas, porque no es una excusa, es otra. Y la mayor parte de los colegios está en un limbo, no han terminado de contar. Y se sabe que hay intentos de pasar, de hacer un cucaramacra y al final José Horacio queda excluido. Estamos muy pendientes y espero que todos ustedes estén pendientes. Una gente que ha estado comprometida es Alemania, que ha estado trabajando con todo este grupo y es gente joven. Entonces, una de las fases que tenemos es contar adecuadamente. ¿Cómo contar? Porque el diputado no gana solo por los votos directos. Eso es lo que explica Alemania aquí. No sé si lo tienen Alemania, ¿no lo tienen? La Carolina está abajo. Ah, no. Por favor, busquen Alemania y sitúen el comentario que se llama así, Alemania, para que lo tengamos disponible. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, entonces sí que lo vemos. Vamos a ver si explicamos qué es lo que están contando en la Junta del Distrito. Están contando la cantidad de votos de las actas no preferenciales de los diputados. ¿Qué quiere decir esto? Las actas que reúnen todos los votos que se le asignaron a los partidos políticos el día de la votación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? La gente no entiende muy bien cómo se seleccionan los escaños. En el Distrito Nacional, en la circuncisión número uno, hay seis escaños. Y la manera en la que se seleccionan los escaños es por la cantidad de votos que sacan los partidos. Y se usa un método que se llama de Junta. Es un método de 1919. Entonces, vamos a ver aquí, Lucía. Estos son... ¿Estos son? ¿Se ve todo el cuadro, Lucía? Sí, se ve todo el cuadro, pero menos tú. Ok, yo no me veo bien. No pasa nada. Ok, estos son, según el último boletín de la Junta de ayer, 7 de junio, estos son los votos que van contados. El PRM tiene 30.174, el PLD tiene 19.733, el PRCC y Aliados, mucho de eso es la Fuerza del Pueblo, son 13.824, y Alianza País tiene 12.594. Espera que no esté abriendo la etapa de abajo. Ok, por favor, señala la parte de abajo, Lucía, para que lo vea. Ahí ya. Ok, y mi mano, sigue mi mano. Sí, estoy siguiendo mi mano. Ok, entonces, ¿cómo se seleccionan los escaños? Primero, el primer escaño se selecciona por el que más votos sacó, porque se divide la cantidad de votos totales entre cada uno de la cantidad de escaños. Entre uno, entre dos escaños, entre tres escaños, entre cuatro escaños, entre cinco escaños y entre seis escaños. Entonces, en esta tabla tienen que quedar los seis números más altos. Ok, y esos son los seis escaños que se van a seleccionar. El número más alto en la tabla es el primer escaño, es este, que es el que más votos sacó, 30.174, este sería el primer escaño. ¿Se está viendo? ¿Aquí? Sí, se está viendo. Muy bien. El segundo escaño va para el segundo número más alto, que es este, que está aquí, 19.733, que es para el PLD, segundo escaño. Papá, se va a gastar. La batería, no pasa nada. No, no se va a gastar la batería, se va a llenar la memoria. No pasa nada. Entonces, el tercer, el tercer número más alto, vamos a ver, ¿es este? No es este, es este, que está aquí, porque es más alto que este, que este. 15.087 votos sería el tercer escaño. El cuarto número más alto, no está aquí, ¿verdad? Está aquí, 13.824, sería el cuarto escaño. El quinto número más alto, es este, que está aquí, porque es más alto que todos los demás números que están aquí, es el quinto escaño, que es para Alianza País, 12.594. Y el sexto y último número, sería para, en este caso, estaría entre este número, 10.058 y 9.866. Ligeramente es este número, o sea que al PIRM le tocarían uno, dos y tres escaños, al PLD le tocaría un escaño, al Partido Reformista y Aliado le tocaría un escaño, y al Alianza País le tocaría un escaño, este escaño, previsiblemente para Omar Fernández, y este escaño, previsiblemente para José Horacio. Entonces, ya a partir de aquí se decide, en base a los votos de cada diputado, a quién le toca cada escaño. Entonces, como José Horacio fue el más votado y Omar Fernández fue el segundo más votado, aquí estaría claro, el otro que estaría más o menos claro es Orlando, Orlandito Jorge Mera, que quedaría en tercer lugar como más votado. Entonces, eso está como más o menos claro. Lo que está en disputa, ahora mismo, es ver, si este número de votos sube, quizás este sexto escaño va hacia el PLD. Espero que hayan entendido y que lo tengan muy claro ahora. El C90 y el D10 votos. El D automáticamente queda fuera porque no llega a alcanzar el 3% necesario. Entonces, empezamos dividiendo. Y estas cantidades totales de votos, que estos votos son votos acumulados entre todas y todos los candidatos de cada uno de esos partidos, se van a ir dividiendo entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5. Entonces, tendríamos los siguientes resultados. Luego, continuamos con el partido B y dividimos igualmente entre 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tener... Y finalmente, el partido C, que tendríamos por aquí 90 entre 1, 90, entre 2, 45, 30, 22 y 18. Entonces, ¿cómo vamos a saber a quiénes les corresponden las curules o los escaños? Entonces, van a ser a los 5 mayores números que haya en esta tabla. Entonces, tendríamos aquí el primer escaño, tendríamos por aquí el segundo escaño, tercer escaño, cuarto y quinto. Es decir, el partido A tendrá 3, el partido B, 1 y el partido C, 1. Para definir entonces a quién le toca cada uno de estos 5 escaños, será, en el caso del partido A, el primer escaño es para él o la diputada más votada. Y así sucesivamente. Eso es el voto preferencial. Es decir, quien tenga más votos dentro de ese partido es quienes se irán colocando en esos escaños. Elías Febles, la cosa como es. Entonces, lo que esperamos es que se cuenten los votos de forma adecuada. Incluso ya hay discusiones esta mañana entre militantes, delegados de partidos grandes ahí que se están culpando de alteración de actas. Este proceso fue limpio. Hemos visto el proceso nacional. Hemos visto otros lugares con este proceso. Y nosotros esperamos, sí, buenos días, doctora. Espérenos un momentito. Estoy también conectando al mismo tiempo porque vamos a tener aquí una conversación sobre el COVID-19 y la situación sanitaria en este momento. Pero lo que les decía era eso. Básicamente que nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Distrito Nacional. A mí los procesos que se ponen lentos cuando comienza la cosa a salir me generan problemas, me generan ruido por una situación que ocurría aquí antes. Yo recuerdo, siendo adolescente, cuando había elecciones nacionales en el Seibo, cogía una mascota, hacía varios cuadros. Y ustedes recuerdan que uno se enteraba de los resultados electorales en la lectura de un boletín a través de la radio, porque eso fue hasta ayer que se hizo así. Entonces yo cogía apuntar cuánto ganaba el Partido Reformista, cuánto ganaba el Partido Revolucionario Dominicano, siempre con Peña Gómez a la cabeza, cuánto ganaba no sé quién. Todos los partiditos, lo apuntaba a todos. Que todos esos partiditos chiquitos vienen desde esa época. Y entonces lo iba apuntando. Y mi madre me exigía, muchacha, a dormirse. Ya, mañana tú te enteras a la una de la mañana apuntando datos que estaban dando en los boletines que lo daban en la radio. Por ejemplo, cuando tú te acostabas, cuando te ibas a acostar a medianoche, Peña Gómez solía estar arriba, o el PRD solía estar arriba, o lo que fuera, la coalición de partidos opositores siempre generalmente arriba. Y cuando tú te levantabas en la mañana, Balaguer estaba ganado. Eso era así. Tú te acostabas con la posición bien arriba, y cuando te levantabas, ganó Balaguer. Entonces, por eso tengo esa preocupación por los atrasos. No se comprende que si la Junta del Distrito Nacional ha sido capaz de contar más de 40%, más de 45% de los colegios electorales, el mismo día de las elecciones, que estaban más cansados, que habían tenido todo el trajinar, en tres días tengamos un 1% más. Eso no se concibe. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Llamamos la atención de la Junta Central Electoral también. Yo sé que hay gente, delegados de la Junta Central Electoral, que están trabajando en varias locaciones, y una de ellas debe ser la Junta Electoral del Distrito Nacional, porque definitivamente la gente de José Horacio no se va a cansar. Esos muchachos son jóvenes. Tienen más juventud y más ganas que los que quieren hacer la cucarama a cara. Parece ser ahí, porque hay un tema, hay una cosa, no se sabe bien. Entonces, contemos bien, contemos bien, eviten problemas con eso, cuenten bien para no ensuciar con una cosa como esta. Además, con una campaña limpia que todo el mundo ha visto como ha sido. Así que eso es lo que uno espera, que lo que salga de ahí sea confiable, que sea llena de confianza. Y no creo que a esta altura de juego, donde ya tenemos el proceso, básicamente los senadores, ha estado bien, hemos salido bien del proceso quizás más en disputa que era la candidatura presidencial, en el nivel de los diputados no se cuente claro. Así que uno espera que eso esté lleno de claridad. Me voy a ir a la pausa. Cuando regrese, estoy con los doctores. Me dicen que la fila en el Laboratorio Nacional, doctor de Fillo, es impresionante de gente tratando de hacerse la prueba del COVID-19. Yo quiero hablar del COVID-19 también hoy, porque es un tema que por la campaña electoral hemos dado mucho de lado. Me voy, pero me voy con esto pedacito que tenía en la entrevista ayer con Carolina Santana y Patricia Solano, diciéndoles que si quieren ver la entrevista completa, pueden entrar a nuestros canales, en todos nuestros canales digitales, tanto el de Carolina como el mío. Aquí mismo la gente que me está mirando puede verlo completito, lo mandé a subir sin interrupción publicitaria para que puedan ver esta conversación y hay mucha gente incluso que está pidiendo otras. Mucha gente se está animando a hacer una evaluación de lo que ha pasado en República Dominicana con este proceso electoral. Yo creo que hay muchos mitos que se cayeron, unos desafíos que deja planteada y aprendizajes, que incluso pienso que un programa no da tiempo porque individualmente hay muchas personas aquí que tienen que sacar sus lecciones, sobre todo los políticos y actores de este proceso. Pero yo voy a mencionar como enunciado algunas de las cosas que desde mi punto de vista este proceso electoral muestra que no sirven para condicionar el voto de los ciudadanos y ciudadanas. Voy a nombrar a las iglesias que hasta última hora estuvieron haciendo una campaña decidida contra gente específica como Farideh Raful, por ejemplo. La pérdida de la senaduría o de las pretensiones de llegar a la senaduría no corresponde en este caso solo a un partido político, sino a una idea de que condicionar al votante con un miedo con que Cristo y demás no tiene sentido. Las páginas digitales que se crearon incluso, que estaban acobijadas y al calor de esa campaña de manera decidida, el fisgoneo telefónico, que desde mi punto de vista, el fisgoneo telefónico, la interceptación de las llamadas, la divulgación de llamadas de carácter privado, muestran un estado de decadencia del gobierno que sale. Yo creo que este gobierno sale en un estado decadente porque eso implica desde todo punto de vista no solo una vulneración de la ley, sino una falta de honor de los criterios más elementales.